La pareja ideal ya llegó a hoy y tenemos tres candidatos dispuestos a conquistar con su talento a nuestra querida, voluptuosa y divina, Janet, que es una de las solteras más codiciadas junto conmigo. Ah, sí, es cierto. Oye, sí, es tuyo. Pero yo no por mi elección. Deberían de venir aquí conmigo, las dos. Las dos vamos a buscar el amor. Y va a estar con nosotros nuestra sexóloga Edelmira Cárdenas, que ya está aquí para aconsejar a Janet. Confía en ti, confía en ti. La parte sexual es vital para poder elegir a una pareja. Y para eso, la parte sexual es esa. Él es el hombre que yo quiero porque, no sé. Por la química. ¿El beso? Por el beso es el termómetro erótico. Entonces, si sabe besar, no meta en lengua así como si fuera una aspiradora, ya sabe, succiona. No, el beso es la conexión, el beso me dice mucho. ¿Qué tiene que empezar? Primero, o sea, baboso o no. No, no, ¿y yo qué? No, no estoy hablando de mí. El beso tiene que ser así como baboso. Es un contacto, es tocar labio con labio, sentir la comisura del labio y al mismo tiempo sentir la fuerza en la humedad. ¡Ay, ya se me está tocando! ¡Oh, my God! Eso está haciendo calderón. Ya, pero es para nosotros, es para nuestra janeta, así que comenzamos. Así, pobre amiga, con el chulo Calderón que canta así. Se pusieron a los más chacales de hoy. ¡No es cierto! A ver, voy a cantar, ya déjame cantar. A ver, cántale, Lupillo. A ese lo conozco. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. No puedes tocar, ¿eh? Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Más cerquita! Aprendí que la semana tiene más de siete días. A ser mayores mis contadas alegrías. A ser dichoso yo contigo lo aprendí. ¿Qué te pareció el desempeño de este muchacho? Sí te enamoró, ¿no? Erótico, cachondo, sensual. Se desenvuelve muy bien. Querida amiga, una excelente recomendación. Digo, no es que haya favoritas. Me faltan dos, me faltan dos. ¿Tienes que hoy son compatibles o no? Sí, claro. Además, me encantó la ternura con la manera en que la acariciaste. Ay, pero qué aburridos los hombres totalmente tiernos, ¿eh? No, no te gusta. Está conquistando. Está conquistando. Ay, lo que aburrido. A mí me gusta el chico. ¿Qué? Está conquistando. Ya va, Tatu. Vamos al siguiente candidato que es Pepe, Pepe. ¿Qué cuenta su chiste? Aquí. Bueno, estaba un novio con su novia y el novio le dijo, hazme un favor, no me vuelvas a molestar. No quiero saber nada más de ti. Espéreme, es que estoy nervioso. ¿Perdón? Estoy nervioso. ¿O se me terminó el chiste? Me tengo que reír. No, estoy nervioso, estoy nervioso, perdón. Por favor, se me terminó. Yo le traje algo. No, no, no. ¿Lo digo? Relájate, puro músculo. Usa más el cerebro. Relájate. Ahí leo, ¿no? Sí. No, no lees. Cuéntate. Relájate. Bueno, otra vez voy a empezar, ¿no? Estaba el novio con su novia y el novio le dijo, hazme un favor. No, no. No me vuelvas a molestar. No quiero saber nada más de ti. No me mandes más mensajes y no se te ocurra llamar. Desaparece de mi vida. Es más, borra mis mensajes y hasta mi número. Y entonces la novia empezó a llorar y el novio le dijo, perdón, mi amor, es que mi dentista me recomendó que me alejara de cosas tan dulces como tú. Ay, Diosito santo. ¿Y ustedes qué? Vamos a comerciales. No, yo soy el único que le trajo algo. ¿Eh? ¡Ah! ¡Ya, es un regalo! ¡Es un regalo! Se lo puede dar más dulce, con más amor. ¡No puede! ¡Esa mano, árbitro, no la puede tocar! Lo bueno que tenemos es el interventor. Sí, claro que sí. Ay, qué lindo que es. Mira, aquí el sentido del humor es básico. Ay, es divertido. Porque si se ríen antes de un acto sexual, vamos a mejorar totalmente. Pero cuando hay inseguridad, hay un miedo, tiene que ver con autoestima. Entonces, tienes que llegar con la seguridad de que tu amor, tu cariño, tu cachondería y sobre todo tu intención con esa persona es real. O sea que él es un buen candidato. No, no, aléjense porque yo sé lo que les digo. Pero es que es importante reírte con la persona que estés. Y además me encantó porque él decidió contar un chiste. Claro que está nervioso porque es estar. Pero creo que tendría que haber practicado un poquito más. Vamos con nuestro chulito que recitó un poema. Ay, ¿va a recitar? Claro que sí, como me enseñaste mi Paul. Podrá nublarse el sol eternamente. Podrá secarse en un instante el mar. Podrá romperse el eje de la tierra. Está haciendo reír. Como un débil cristal. Todo sucederá. La muerte podrá cubrirme con su fúnebre crespón. ¡Wow! Pero jamás en mí podrá apagarse cristal. ¡Ay, yo me llamo cristal! Estoy hablando cristal. La llama de tu amor. ¡Órale! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, que estaba más cómico! ¡Sí! ¡Encuérdame! ¡Sí! ¡Sí! Aquí es el mecanismo, no importa. Aquí el poema significa amor, un hombre que lee culto, que le está apostando a través del arte, conquistar y amarte. Amarte. Bueno, Janet, ya te presenté tres. Ok. Dinos si el número uno que te cantó, el número dos que hizo un chistizazo, fue el número tres que recetó un poema. Con chiste. Diga, Janet. ¿Qué sientes? Te voy a decir una cosa. Con el dos. ¿Con el dos? Sí. ¿Con el chiste? ¡Bien! ¡Bien! Pero qué, déjate. ¿Qué? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Oye, pero déjate los lentes, eso sí. No, primero déjate los lentes. Segundo, no seas tonta. ¡Empénsalo bien! ¡No! No, sí, está bien, bien. ¿El dos, entonces? Bien, bien. Ahí va. Una. Dos. ¿Qué pasa el dos? Venga, no. ¿Por qué él no puede creer? Dios santo. ¡Bien, nada más! ¡Bien! Nadie que lo vea con mi cara de mamá. Ven acá. Ven, dame la mano y se le puede. Te detengo, te detengo para que tú puedas abrazar. Ponle las dos manos y quiero ver qué tan compatibles son. A ver. ¡Qué triste! Con el 38 no hacemos nada. No puedo probar yo si no es compatible. Pero puedo hacer que suba. ¿Hay que probar? ¿Puedo probar? Bueno. Ya eligió el número dos, no eres tú. Vive hoy, hoy, hoy. Ríe hoy, hoy, hoy. Canta hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura. Ochoa.